Venga, todo el caparazón, pues venga de una vez mi chavo No, 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 no Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad Llegamos a lo que viene siendo la conclusión muchachos, el final de Doom Eternal Ya vieron como está la tierra, todo hecho un desmadre, si de por si era un desmadre Pero aquí está el ícono del pecado muchachos, el ícono del pecado, el mismísima chingaderota que estaba ahí Dormida y nosotros nos valió madre y dijimos, chingase madre, pues lo despertamos, ¿por qué no? Y pues bueno, ya estamos aquí, cazándolo al carnalito ese A ver si de primera pinche casualidad nos lo chingamos muchachos De una vena, de una vena, mira ahí va, ahí va, ahí va Carnal, ¿cómo estás muchacho? ¿Cómo están? Me uní a la batalla, vale madre Allá va, si vieron como andaba ahí echando mole Me pusieron una espadita aquí muchachos, eso significa que va a estar bien pinche horrible Espérate, ey muchacho, ey, acuérdame escuditos Ya me rifé algunas peleas, ya estuve dando cates a diestra y siniestra por todos lados Para ahorrarles un poquito de tiempo Y ya de una vez, ya nos lanzamos con el bueno, ¿no? Vaya, ¿para dónde chingas es? Ah, es para allá adelante Verteba Me quiero llevar esa espadita, pero la traigo llena, ni modo Ojalá algún día regrese muchachos, ojalá algún día regrese Verteba, mira ahí está ese carnal Oye, me lo podré chingar desde aquí Pues ya saben, si podemos sacar una ventajita muchachos, que mejor, ¿verdad? Vamos a ver si podemos desde aquí chingárnoslo Al menos, la mayoría Ah, mira, sí le moví los piecitos a ese carnal Otra, otra, otra ¡Boom! ¡Sacala acá! ¡Yes! No fue lo suficiente, pero sí hay un chingo de gente ahí, muchachos Vamos a ver si le podemos quitar la torreta a esa cosa Mira ese güey si se murió ¡Vámonos, que para luego es tarde! ¡Vamos! Llegamos al mero desmadre ¡Ah, espérate! ¡Me mentiste! ¡Me mentiste con tu asqueroso, asquerosa boca! Me has mentido Me has mentido No lo esperaba de ti, gordi No lo esperaba de ti Ay, cariño, me largo Verteba, creo que debí, sí debí de aprovechar la oportunidad que me daba ¡Hijo de ese más! ¡Qué pinche demonio está bien cabrón! Es que me daban la espadita por algo Podría chingármelo de una vez, pero ¿A dónde estaría la diversión, muchachos? ¡Ah, esa madre me siguió! ¡Esa madre me siguió! ¡No! ¡No, ya vi por qué me dieron esa madre! ¡Ah, ya se murió, ya se murió, ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Aguántame tantito! ¡Yes! ¡Órale, perrín! ¡Órale, pinche! ¡Cyber demon! ¡Cyber fucking demon! ¡Oh, sí me ensañé bien feo con ese, güey! Mira, me dieron... Ahí, bueno, no me dieron, sino ahí está ¡Upa! ¿Qué andas haciendo ahí? Aquí viene mi chavo ¡Viene mi chavo, el junior! ¡El junior! ¡Eso, junior! ¡Umm, shakalaka! ¡Umm, shakalaka! ¡Shit, shit, shit! ¡Ah, espérate, Pinky! ¿Andabas ahí? ¡Ah! ¡Otro! ¡Otro! ¡Hijos de su...! ¡No, no! ¡Quítate! ¡Ya te atoraste, chingada madre! ¡Madre! Espérate, carnal, espérate Que aquí tengo algo para ustedes ¡Cuidado su pinche madre! ¡Booom! Toten de aumento Váyanse bien a chingar su madre ¡Noooo! ¡Me mataron, maldita sea! ¿Por qué? ¿Dónde está su pinche toten de aumento, cabrón? Creo que ya lo vi, creo que ya lo vi No, no es ese No es ese ¿Quién saqué demon? Dice enojar a todos Muchachos, les di... ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Espérate, güey! ¡Holy fucking shit! ¡Ey, todo! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, dame vidita! ¡Uy, cabrón! ¡No seas mamón! ¡Oh, seas mamón! ¿Dónde está su pinche toten de... Espérate, cabrón Véate, espérate ¡Ahorita vengo! ¡Pírate! ¿Dónde está el pinche toten? Que todos se me están poniendo bien pinches marihuanos, chingo ¡A la madre! ¡A la madre, muchachos! Si me bajan un chingo normalmente Ahora imagínate con este desmadre ¡No, no, no! ¡Vete al demonio! ¡Vete al demonio! ¡Ven acá, perro! ¡Eso! 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 ¡Hijo de su madre! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ese güey subió conmigo! ¡Es un ángel ese cabrón! ¡No más, con razón me dejaron esta madre aquí Muchachos dijeron, te mamá! Pero ustedes vieron que la aventé, muchachos Ustedes vieron que la aventé con toda mi alma Con todas mis esperanzas y mis fuerzas Y dijeron, no, me caes mal No vas a matar a nadie O a lo mejor sí, pero solamente como para Apendejarlos un poquito, hijos de la chistosa Ya no, ya no Ya te ensañaste, ¿no cabrón? ¡Shit, shit, shit! ¡Me está madre, me está madre! ¡Vamos! Ahorita me chingué un, un, este... ¿Cómo se llama? ¡Pierre, pero son dos besos cabrón! Este güey me interesa porque es el que se mueve más pinche rápido ¡Eso! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Holy shit! ¡No! ¡No, qué pendi! ¡Ah, la pucha! ¡Ah! ¡Ah! Muchachos, ya pa' qué, ya pa' qué ven cabrón Ya pa' qué guardo rencor, muchachos Ya saben que esa pinche madre está loca Ya saben que esta madre está loca No seas nomón ¡Ah, vale más! Voy a tener que gastarle en usted De chingada, en uno nada más ¡Uy, hijo de pinche madre! Estos carnales son bastante cabrones, ¿eh? No seas nomón ¡Holy shit! ¡Ya no tengo nada! ¡Holy shit, muchachos! ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Ya nada más faltan esos cabrones ¡Venga, venga! ¡Ya no tengo nada! ¡Ya no tengo nada! ¡Y ya no tengo nada! Ven aquí Ven aquí, cabrón Eso Ahí está, ahí está, ahí está Nada me faltan ellos, muchachos Nada me faltan ellos Bueno, eso pared ¡Wey! Tengo poquita munición ¡Chíngatela, por favor! ¡Caramba! ¿Qué no ves que me cuesta un chingo? Ven aquí ¡A la madre! ¡A la madre! Yo no sabía que estaba tan cabrón, muchachos Si hubiera sabido que estaba tan cabrón Renunciaba Renunciaba desde ahorita ¡Rápido, rápido! Ya me faltan un poquito ¡Falta poquito, falta poquito! Vamos a darle una vez así ¡Eso! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro pape! ¡Otro pape! ¡Otro pape! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga, chepapi! ¡Húrre! 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 Le acomodamos las ideas Al amigo ¡Ah, su madre! Ven aquí, carnal ¡No manches, muchachos! ¿Ustedes vieron, vieron El semejante desmadre En el que nos metimos? ¡Ah, ¿por qué se murió el otro, güey? Yo creo que no había de andar Pero le bajaron a la música Nada más para meterme en pedos Para decirme Tranquilízate, amigo Ya acabó este pedo Ya acabó Pero no No me fío, no me fío Yo estoy al mil Al chavo Al chavo ¡Mete! ¡Mete! ¡Pueso! ¡A la madre, muchachos! ¡Me gasté! Yo venía Con Tres vidas extra, muchachos Venía con Tres vidotas extra, ¿no? Yo dije Bueno Voy bien Voy tranquilo Voy seguro Digo Tengo todo Que me pongan A quien sea, ¿no? Y de repente Que me ponen A quien sea Al mandamás A los Cyberdemons ¡Me chingues! Tres Cyberdemons, güey Es algo impresionante, muchachos Ustedes pensarán ¡Ah, no, mames! Yo En una mañana Me los echo Con el café en la mano Me chingo Cuatro Cyberdemons Ya les dije Esto para mí Es un logro, muchachos Esto para mí Es un verdadero logro Estar haciendo este desmadre Y creo que esto es el inicio Miren A ver Ahí viene otra Y hay dos Ah, no dejé pasar dos Qué pendejo Bueno, pues ya Todavía más estoy llenito Estoy llenito de De espadita Ahí pendejo ese no era Estoy lleno de espadirri Pues vámonos A donde nos manden ahorita ¿Eso siempre estuvo ahí? ¿O? Sí, siempre estuvo ahí Pero de ahí vengo, ¿no? Se ve pa'l demonio A ver, vamos a ver Yo creo que sí Yo creo que sí Ah, sí, tengo que ir para allá O sea, siempre estuvo ahí Pude escapar De las garras De esos carnales Y yo aquí Haciéndome, güey Pues quién sabe, muchachos Quién sabe La vida Es un misterio Es una tómbola, diría ¿No? Un gran pensador Ay, cabrón Qué mucha madre ¡Ey, ey, ey! Eh, papis Papis, tranquilos Guárdame eso Estén dando Cosechando Vámonos Vámonos Aguanta Aguanta Ay, cabrón Eso ¡Ay! Gente, eso Hacenme subir Mira, qué bonito Esa habilidad Escarambolas Ahora tú también Tú también Vámonos En la pierna y grips Dale, dale Papi, dale Esto es mucho más Estos güey están bien locos Maldita sea Me agarraron De surprise Entonces, no Si me subía Estando en pelea No, me iban a dar Una madriza Muchachos De antología Qué bueno Que me fui paciente Me fui tranquilo Oh, no ¿Por qué salen los teguidas? Puche gordito Tú me traicionaste Cabrón No pude estar más herido Tú me traicionaste Cabrón Ven aquí Ven aquí Ven Si te hablo Vienes Tranquilo Ay, güey Llegó el chidito Llegó el junior Ya llegó De jun Ay, cabrón Es que me atoro Es donde valgo Madre, muchachos Ahí está Vamos, vamos, vamos Dale, dale Dale, dale Oh, shit, shit, shit No, no Ah, shit Vamos, vamos, vamos Ah, ¿sabes qué? Ven aquí, papi Es que sí La neta Ya es mucho desmadre, muchachos Llego sin vidas Llego sin munición Todo por andarle ahí Consintiendo a estos cabrones Dándoles de balacitos No, no, no No, 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 muchachos Mira, ya encontramos algo Ah, Dios mío Ah, bendito sea el Señor Jesucristo Me ha escuchado Mis plegarias Ah, cabrón Una vida, muchachos No sé si es suficiente Pero bueno ¿Para dónde es? Para allá Vamos a donde estábamos ¿Va? Vertebra, muchachos Esto Realmente Me está poniendo tenso Pero a la vez Como que Como que aventurero ¿Sabes? Me siento así como Venga Lo que tenga que venir Ya vine para acá Verte, es que no Tú primero, papi Tú primero Tú primero Porque eres muy castroso Ay, con un pinche mal Pensé que te había matado Ahí está Seguramente ya lo maté Ahora sí Ahora sí Aguanten Aguanten Necesitamos powers Aguanten ¿Quién está aquí, güey? Deme algo Deme algo Vida Deme algo Salúdenme al menos Hijo de pinche madre No, Pinky No, no, no No quiero morir a manos de Pinky No quiero morir a manos de Pinky Ay, 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 ay Corre, corre No, ay, ay No, hijo de tu pinche gorda madre Ven aquí, cabrón Chingada madre ¿Cómo soy? Ya odio Odio a esos cabrones Odio a esos cabrones Oficialmente Antes Pinky Era como que buen pedo Pero no Odio Odio ya a estos Hijo de tu pinche madre Ya me tiran hasta el huevo Es que no más, muchachos ¿Ustedes vieron la habilidad Que estaba haciendo? Y llega el pinche gordo Y dice Toma Chingadaso ¿Te gustaba la vida que tenías? ¿La vida extra? Pues me vale madre, muchachos Me vale una madre Te me mueres, chicao Así me dijo Así me dijo En todo ese pequeño momento Yo así sentí que me dijo Con esa intención Vertebra ¿Dónde está la bolita? Ah, cabrón Vertebra ¡Bum! Ven acá, muchacho Ah, shit Oh, shit, muchachos Tengo todos los nervios de la vida Bájate de ahí Bájate de ahí Aguanta, aguanta, aguanta ¡Aguanta! Hay dos veces, cabrones Holy shitballs Holy shitballs, muchachos Holy shitballs Transición Buena transición, muchachos Necesito algo pesado Algo que me haga matar Estos cabrones A ver No, ahí viene alguien corriendo Ah, sí, abuelo Te vi Te vi, papi Ah, no, ma Pinche gordo Pestoso Maldita sea Pero bueno Ven aquí, cabrón Chicao Ah, diablos 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 Tuve todo Para hacerme famoso, muchachos Llegar con cinco Creo que me han dado Hasta el momento Cinco vidas, muchachos Imagínense Cinco pinches vidas De extras Y este güey Me mata Ah, shit Shit, shit Ven aquí, papu Ven aquí No te estoy dando, ¿verdad? Oh, shit Oh, shit Me voy a morir Por andar de pinche De pinche De gañañuflas, muchachos Ven, ven Ya ven aquí, cabrón Ya te estás muriendo Eso Apágate Apaga tu luz Creo que ya se va a acabar esto Bueno No, no, no Esto, ¿verdad? Pero esta parte del nivel Ojalá Porque ya más quedan No, o sea, es mamón Ay, güey Pensé que eran Pensé que eran Los malosos No, mame No, chingao Maldito juego Me odia, muchachos ¿Qué pedo con esto? ¿Qué reverendo? No, 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 no Ahorita vengo, muchachos Espero que no me pegues Oh, chinga Tu pinche vivo Te pinche seguiré hasta el infierno Dice este cabrón De que sí lo ofendí Feo Ya estén si quietos Ustedes Estén si quietos Que necesito balitas Eso Aguanta, aguanta, aguanta Deja que me eche al lobito Ahora sí Ahora sí Vente, papu ¿Dónde estás? Eso Vente, papu Eso Quémate, papi Quémate, papi Eso Eso Ay, shit No, no, no Notatores, cabrón Notatores Uy, chingo de policía Digo, de Holy shit Quien sea que era, bro Me lo chingue sabroso, eh Oh, shit Eso 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, mao ¿Qué pedo con esto? Ven aquí Con esta chiquichingue No, no No, lobito Shit, shit, shit Ya no tengo nada más, muchachos Eso Oh, shit No, no Eso Eso ya, ya Está muriendo Está muriendo ¡Uh, qué pedo es de pinche chismoso! Eso Vientos, vientos, vientos Ah, ah, ah Venga, venga Venga Ya, ya nada más deben de quedar estos cabrones, ¿no? Ya si quedan más Sería una Una verdadera Una verdadera grosería Para mi parte, muchachos Esos güeyes tan rojos Ya sé quién es Ya sé quién es Ya sé quién Hijo de tu ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? No, may Me vine a poner este hijo De ese Puche, madre Ya sé, ya sé Aquí, hijo de Oh, shit, vientos No, ya, 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 güey Muchachos No sé si hice lo correcto Pero Yo siento que sí Siento que sí Ah, la madre Ando fino Con la puche puntería Ya, gordos Es que también Esos güeyes Carajo Se los prohíbo Al juego Sacarlos Ya Gordos No Gordos Never I don't want Gordos Chinga Madre, muchachos Es que también Carajo Pasa de ser divertido Es una reverenda jalada Este cabrón Vale, ya Desmadrado ¿Ya? ¿Ya pasó su desmadre? Ah, vaya, vaya, vaya Ahí va, mira Hola, muchacho ¿Me estás buscando? O nada más estás dando vueltas Como que anda deambulando Bien tranquilo el güey, ¿no? Chingale Creo que no debí Destrozarlos así de feo Este deja munición, papi Munición Ay, güey Y apenas va empezando, ¿eh? Apenas esto va comenzando, muchachos ¿Que cómo nos va a ir? I don't know Espero que bien Porque si no Iji Esto va a poner feo Mira, andase, güey Carnal, ¿qué andas haciendo ahí? Te dejaron fuera de la fiesta Qué mala onda Qué mala onda ¿Para dónde es? Para acá, bien Entonces ¿Cómo llego para allá? Ok, a ver Entonces es Verte, ¿así llego? No, ni siquiera Casi me mato A ver A ver, ¿para dónde? Para allá no creo llegar, güey A ver ¡Hop! 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 ¡Hopity! Yes, 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 yes A ver, no puedo saltar Entonces, para allá, para allá Vertebra, muchachos Esto ya Ya se viene lo sabroso, ¿eh? Agárrate, agárrate, hijo Eso Ay, hijo de eso Me apreté todo Todo lo que tenía, muchachos Que apretar Ey, ey ¿Sí? ¿Tú crees? Ok, pues yo ¿Qué te puedo decir, no? Tú estás muy convencida de eso A la madre ¿Qué es esto, muchachos? Un ascensor Se ve que se viene ya lo bueno, ¿eh? Ay, cabrón Ya ni escuché qué dijo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vertebra Me opciona esa cosa Porque no voy a llegar Normal, convencionalmente, ¿verdad? No hay nada aquí No, no hay nada aquí ¡Ah! ¡Hola, señor! Una nalga, mira ¡Pum! Ja, ja, ja Ni la sintió Dijo que Ah, mira Tómala de una vez Biche chingadera También la de este, güey Bueno, ya aprendí Que no importa Si están aquí, muchachos Detrás me van a salir Muchos más Así es que No sé qué chinga Estoy haciendo aquí, ¿verdad? Eso, ahí está No sé qué trato De sacar ventajas Y de todas maneras Me van a romper Mi madre, muchachos Pero bueno Así es esto, ¿no? Así es esto Del Dooms A ver Tengo que ir hacia allá ¿Pero por qué me marca Dos objetivos? Ah, caray Ah, no Nada más se da la vuelta ¿No? ¿No? Caray Espérense, muchachos Que tengo esa curiosidad ¿Qué es eso? ¡Demonios! Ahora Se me partió el cerebro Ya no sé qué hacer Pues vamos A donde tenemos oportunidad Vamos a tratar De darle esa chingadera Que me haría un parísimo Si se muere de un inicio Eso Ahí va, ahí va, ahí va Me voy a gastar esta munición Pero no hay pex El chiste que se muera No estoy dando No estoy dando, creo Verte Ahí está, ahí está ¡Hola! ¿Cómo estás? Ay, cabrón Cabrón Espérate aquí Ah, tú eres tú, cabrón Oh, que la chingamos Oye, esta Esta madre que está chueca Como que sí me apendeja Un poquito, muchachos Me deja ahí todo Piche Madreado del cerebro Ahí está Ahí está Uno más Uno más, papi Uno más ¿Otro más? Tengo que ir a armadrearte Persona ¿O qué? Sí, al parecer Sí, tómala Cómala Cómate una Un bocadillo Ay, güey ¿Me sacó de dónde Ese objetivo? Ay, pendejo Pensé que ya lo había matado Ahí está Vamos a ver Me sacó de dónde ¿Qué tranza ¿Qué era eso? Oh, ahí tengo que ir En algún punto ¿Qué chingados? No seas mamón Este güey me vio Digo, ¿qué andas de pinche tramposito? ¿Eh? ¿Qué andas de tramposito? A ver, aguanten Aguanten Cómense ese, papis Vale Es que no estoy listo Para pelear de nuevo Tan cabrón, muchachos Están de acuerdo, ¿ah? Pértebra Pues ahí está Me los chinguevo de lejitos Muchachos Ah, espérate Espérate, cabrón Hijo de tu madre Güey, me estoy muriendo Carajo Ya no tengo vida Les dije que creo que me ponían Cinco vidas, muchachos Cinco pinches vidas Oh, diablos ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Chinga! ¡Uy! Me salvé ¡Me salvé! Pero no tengo a dónde ir ¡Opa! ¡Opa! ¡No! ¡Shit! Me había salvado, muchachos Me agarré con las uñas Ahí está Ahí va Y ahí está Me agarré con las uñitas, muchachos Qué bueno que no me las corté ¡Ay, güey! Ya me di un poquito de vida ¿Ahora para dónde? ¿Para acá? Venga Sí, ya vi que es para allá No hay nada por aquí Que me puedan regalar algo bueno Unas espadas Unas pinches municiones Algo que tengan ahí guardadito Algo que tengan ahí guardadito Porque se... Ah, viento Sí Uh, se va a poner feo Un ch... ¡Ah, chinga! La tengo llena Esperen Esperen Esta onda que esté chueca Me saca de... ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Oh, maldita sea! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! No, señor Espérese ¡Ali, fucking shit! Voy a morir, ¿verdad, muchachos? Sean... Sean honestos conmigo Voy a morir demasiado, ¿verdad? Espero... Espero no... Espero no... No llorar mucho, ¿verdad? A ver Enseñenme, please Destruye todas las piezas De la armadura Del ícono del pecado Para desactivar Su caparazón De energía protectora Los impactos Contra el caparazón De energía expuesto No le infligen daño O sea Vale Entonces el chiste Es desmadrarle todo El... Venga Todo el caparazón Pues venga De una vez, mi chavo ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ya lo he echado Tu pecho, mal! ¡Me desmadró! ¡Me desmadró! ¡Aaah! ¿Cómo me quito de ese güey? ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Muchachos! ¿Qué tranza con esto? ¡Uy! ¡Qué pinche mal! ¿Me tragué? ¡No! ¡No! Pero es que están viendo Están viendo Y no ven ¡Chigao! Oye Ese pinche Pinky Nació muerto ¡Qué ped... ¡Ah, gordo! Te he dicho mil veces Que contigo Estoy enojado Estoy muy Muy enojado Ay, güey Es que... No, 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 no Mira, hasta me renuevan esas madres Significa que está muy perro esto Espérate, carnal Espérate, espérense, espérense Holy fucking shit, muchachos ¿Qué pedo con esto? Estoy... Estoy... Sorprendido Estoy... Anonadado, muchachos Anonadado Siempre quise usar Esa palabra Así estoy Más o menos Yes, 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 yes No, 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 no Shit No, venga Hay un pinche gordo Acá al lado El cabrón Eso 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 Espérate, 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 espérate Oh shit, muchachos ¿Qué hay arriba? Hay cosas arriba Ah Vertebra ¿Qué? ¡Oh, pendejos! Si tengo... A ver Vamos a encargarnos de... De esta madre ¡Oh, ¿y qué fue eso? Me leyó la mente, muchachos Me borró las neuronas Me borró las neuronas Y mis memorias Oh, you fucking shit No, no, no 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 Oh, pero si yo estaba en el aire, wey Ya Vamos Ya no quiero jugar, muchachos Ya no quiero jugar Está muy complicado Quiero irme a mi casita Quiero poner a Mario Bros Quiero que todo sea bonito, muchachos Quiero que haya colorcitos Quiero que haya honguitos, muchachos También ¿Por qué chingados? No ¿Crees que no seas, muchachos? Está muy cabrón ¿Vieron el desmadre? No, espérate, espérate No leas mis pensamientos Que tengo cosas ahí Que no debes de guachar Vámonos Vámonos Güey ¿Quién me pegó una? Vientos, vientos, vientos Vamos a ir en la cara En la cara, papi En la cara, papi En la cara, papi Eso Holy shit Me comí todas las pinches llamas Venga, 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 venga Este se va Este se va Este se va Eso Venga Vámonos, vámonos, vámonos A ver, ven tú, cabrón Ven tú Ah, no, pero tú no eres digno de esta madre Discúlpame Por tratarte así Pero no eres digno de De que desperdicie Una de estas chingaderas en ti, cabrón Hasta que me maten Voy a estar chillando Holy fucking shit Con patatas, muchachos Con patatas ¿Con qué se te antoja Te antoja un pinche golpe? Chingatelo, papi Chingatelo Holy fucking shit Holy fucking shit Carita, carita Sonríeme, papi Sonríeme Entonces si vales la pena, cabrón Entonces si vales la pena Eso ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí está, ahí está Venga, no, no Voy para acá Eso Oh, no, 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 no Oh, oh Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, muchachos, ya voy Aguanten Aguanten conmigo Esto ya es lo último Esto ya es lo último Bueno, eso dicen Creo que sí Ojalá No, 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 no No, no Este no era Ay, güey Venga, muchachos Venga, venga, venga Ay, güey No, 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 no Ah Ahí va, ahí va, ahí va Ah, está bien Está bien pinche orgulloso De lo que está haciendo Muchachos Ah, la madre contigo, cabrón Eso Está bien pinche feliz Como Está haciendo sufrir Este pendejo Ya ven cómo son Nuestros sujetos Los malos, muchachos Oh, fucking shit Ahí está, está Ahí está Uy Uñito de mi vida Casi me lo receta Pero sabroso Vamos, vamos, vamos Este ya, ya valeo Ya valeo, ya valeo Venga Me pongo mis últimas Valiguis Vamos, vamos En el bracito En el bracito Ah, pendejo No lo esquives, papi No ves que tengo Un chico de De miedo Ah, la shit All the shit All the fucking sea Sí, sabía Sabía Me lo comí Pero bonito Vertebra Ah, mira Ahí me tira Como que un parito Bueno, sin querer ¿Verdad? No creo que diga Trate de ayudarme El carnal Ah, no seas pendejo No seas imbécil Estoy bien Guay, muchachos Holy shit No, 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 no Espérate, espérate Es el momento De una green one De una green one Yes Ah, cabrón ¿Tú aguantas esas? Yo no sabía A la madre Ese güey aguanta Una de esas, muchachos I don't know I did know, digo Cientos, cientos Huyen de aquí Huyen de aquí Eso Justo a la sangricha Güey, güey Ya me la estoy ¿Cómo se llama? Ya me estoy Acostumbrando A sus movimientos Que esto Que el otro Ya está bien emperrado El carnal Holy shit Aguanten, aguanten Oh, fuck No, oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Chingues, oh, madre Ya vi que este canal Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Eso Vamos, vamos, vamos Es que este güey Uh Venga, venga Este Se la chingamos aquí Se la chingamos aquí Ay, cabrón Oh, de pura calabaza Me ayudaste Me has ayudado A la madre No, pues, ni modo Lo único que tengo Tampoco te mueres Gordito Tampo Güey, es que este güey O sea, es Es Dios El Dios de los gorditos Pinche chingada Me hiciste perder Este Necesito a este cabrón Necesito a este cabrón Y es que son dos Los hijos de su madre Ah, fuck Necesito munición Arriba hay munición A la madre Espérense ¿Cómo puede ser Que me acabe todo? No puedo creerlo Muchachito Estoy bien pinche Este Desesperado Venga, caca Eso A ver Uy, güey Uy, uy, uy Aguanta, aguanta, aguanta Ven aquí Oh, Pinky Uh, uh, uh Te la llevaste Pero bonito He puesta Venga, venga Esta se va, se va Vientas, vientos Se fue, se fue Aguanten, aguanten Cabrones Se fue ¿Qué le falta? ¿Ocho piezas? ¿Dónde tiene las demás? Holy shit, holy shit, holy shit ¿Se le puso otra vez en la cabeza? No, ¿verdad? ¿Dónde tiene las demás? Manos Oh, ya Holy shit Esa no, no, no No la tenía No la tenía prevista, muchachos Uy, métete ahí, güey Eso Ah, cabrón Si te virlé sabroso ¿Por qué regresaste aquí? Ah, shit Este, este, este Oh, shit Oh, aquí no me pega No, no, no Espérate, espérate Uy, cabrón No, no, no No seas mamón No seas mamón No, güey No, no, no Oh, fuck Holy shit Corre, 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 corre Demonios Es que cuando Me como un pinche madrazo Pero Épico Güey, ¿y ahora dónde? ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora por qué? Güey, ¿se chingó a la aranjita? Ya, güey, tengo que Ya, pico de tu madre Tengo que ¡Esperate! Oh, shit, 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 shit Rayos Espérense, muchachos Espérense, ya Ya vamos, ya vamos, ya vamos Nos falta darle a esta madre Dale a esta madre Dale a esta madre Venga, 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 venga No, seas pende... Bueno, le dio, güey No seas mamón Ya la andaba calzoneando, muchachos Ya la andaba calabaciendo Pero como un Como un profesional Me falta una Me falta un guantecito Y este ya lo tengo dañadón, eh Ya le hice pupa ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Creo que ya te liberé tu poder, ¿verdad? Pues ya te disparo Por si tengo que dispararte, ¿verdad? ¿Dónde? 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 ¿Y cómo? ¿A qué horas? ¿Y por qué? Holy fucking shit Espérate, toma No sé, pero yo te estoy disparando A ver qué pedo No, 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 no Ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo ¡Ups! ¡Ah, shit! ¡Ah! Es que ya no sé ni dónde pegarle, güey Ya no sé ni dónde darle ¡Shit! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué tengo que ir? ¡Ah, ya, ya! Creo ¡Oh! No me dejó No sé si sea para allá, pero yo es lo que estoy intentando ¡Chingue su madre, muchachos! ¡Ah, ah! No más tengo eso, güey Tengo esta, tengo esta, tengo esta Vamos a aplicársela a todos ¿Dónde están? ¡Corre, corre, 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 corre Tengo que ir ahí? ¡Oh, shit! Es que no sé qué pedo ¡Oh! ¡Yeey! ¡Muere! Le intenté dar con esta madre ¡No, no, no! ¡No seas, mami! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Denme armas! ¡Denme algo! ¡Shit! Te juro que no veo dónde chingados ir, muchachos Ven, ven aquí, mi amigo ¡Eso! ¡Oh, shit! Estoy sudando, estoy sudando Pero como puerco, muchachos ¡Lacapique! ¡No seas pendejo, muchachos! ¿Cómo tal esto? ¡No, no tengo, no tengo! ¿Estás aquí o qué chingados? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso, eso! Pon ahí, pon la cabecita ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡No seas, mami! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está mi pinche espada? ¡Ahora lo puedo ir a chingar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchachos! ¡No sé qué chingados hacer! ¡Me sigo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Le tengo que seguir pegando! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Al menos me aparece que le... ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Me salvé de esa! ¡Eso, eso! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Yes! ¿Eso me faltaba? ¡No, no, no! ¡Aguanten, aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ven tú, cabrón! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Ay, ya se está bien encabronado ese güey! ¡Ya está bien encabronado ese güey! ¡Ya soy yo! ¡Ah, no te vayas, güey! ¡Ah, ya! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pedo? ¿Ya se murieron todos? ¡Espérense tantito! ¡Déjenme acomodar mis cosas! ¡Ah, eso! ¿Ya tenemos todo? Gasolina La gas Unos switches de estos A ver Necesito de ti ¡Ay, cabrón! ¡Venga! A donde tengamos que ir ¡Vamos! ¿Qué pedo? ¡Otro, pib! A ver Dispara y destruye cada una de las ocho ¡Ah, la madre! Partes del cuerpo del líquido en el pecado Si le disparas a las partes destruidas No le haces daño ¡Ay, qué pinche feo se ve! ¡Pues venga otra vez! ¡Llegaste con todo, cabrón! ¡Venga! 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 ¡Ah, shit! Ya te vi, cabrón Ya te vi ¡Ay, shit! ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? ¡Ahí está! ¡Venga, chica! ¡Eso! ¡Eso, eso, ese papi! ¡Eso! ¿Y esos bichos portales me harán daño? Por si las moscas no los topo, muchachos ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Vieron esa esquivación! ¡Chingado! ¡Mamá, ni en el fútbol americano! Bien, entonces ya le desmaldramos algo ¡Venga! ¡Ah, pendejo! ¡Pero dale a las cosas! ¡Dale, dale, dale! ¡Le di, le di, le di! ¡Pero me están dando! ¡Oh, shit! ¡Shit! 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 ¡Holy fucking shit, muchachos! ¡Holy fucking shit! ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde estás, pinche chingadera? ¡No, tú, no, tú, no! ¡Falta un güey! ¡Falta un güey! ¿Dónde me lo pusieron? No lo encuentro ¿Dónde estás, Junior? ¡Junior! ¡Junior! ¿Murió Junior? ¿Acaso? Pues no sé Pero vamos a pegarle a este güey ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué chiste es pegarle a este güey! Porque si me concentro en los otros Voy a tardar siete años, muchachos Siete malditos años Aquí sí ya hemos como tres horas ¡Oh, fucking shit! ¡Oh, fucking shit! ¡Oh, diablos! ¡Papido, rápido! ¡En medio, en medio, en medio! ¡Papi, en medio! ¡Oh, esa sí me la comí, sabroso! Eso Otro Creo que ya le di ¡Ah, pendejo, me atoré! ¡No, no, 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 no! ¡Shit, no, muchachos! Voy a morir, voy a morir Vale, madre, vale, madre Es que los golpes están ¡Ay, güey, pendejo! ¡Oh, shit! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Oh, hijo de la pucha, madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Me siento bien nervios Me siento bien nervios, muchachos Me siento súper nervios ¡Holy, shit, holy, shit, holy, shit! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, me quedé sin munición, maldita sea! ¡Ven aquí, cosita chinga! Quería que me dieras munición ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Shit! ¡La cagué, la cagué, la cagué! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Y por qué? ¡No, no, espérate, espérate! ¡Ah! ¡Eso! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah, fuck! ¡Estoy trabando! ¡Me estoy trabando, muchachos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Otra vez reinicie mis sistemas! ¡Vamos a ver si de aquí sacamos algo, muchachos! ¡No seas mamón! ¡Ay, güey! ¡Ese güey me quedó un chingadazo bien feo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Me tengo que sacar la chula, muchachos! ¡La chula! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No, güey! ¡Me lloró! ¡Oh, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Creo que estoy huyendo demasiado, muchachos! ¡Estoy huyendo demasiado! ¡Pero es que están en todos lados, carajo! ¡No! ¡Salta, güey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No sé qué es eso, pero ahí está! ¡Oh, shit! ¡Holy, shit, muchachos! ¡Oh, ese güey mató a todos, eh! ¡Demonios! ¡No sé cómo lo lleve este cabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ya llegó el junior! ¡Ya llegó el junior! ¡Oh, salta! ¡Oh, shit! ¡Me dio un chingadrazo a este cabrón! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Ah, sí me dio, maldita sea! ¡No, güey! ¡Es que no quiero morir, muchachos! ¡No quiero morir ahorita! ¡Oh! Vamos a darle a esos güeyes ¡Necesito vida! ¡Necesito todo, güey! ¡Oh, no, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Es que también ellos están atacando! ¡Oh, ya se dio la vuelta! ¡Agarra todo lo que puedas, cabrón! ¡Agarra todo lo que puedas! ¡Ahorita que se puede! ¡Ahorita que se puede! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ranquilizate, cabrón! ¡Ranquilizate! ¡Estamos aquí bien piches nerviosos, güey! ¡Holy shit! ¡Ya hizo llover! ¡Hizo llover todo! ¡Muéltelo, güey! ¡No, quítatela ahí, quítatela ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¿Y por ahí un junior? ¡Sí, creo que sí! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me quito! ¡Ya estaba bastante madreado, pero... ¡Oh, shit! ¡No, no, no, muchachos! ¡No! ¡Oh, chingadera! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No concentrarme en este cabrón! ¡Pero no me dejan! ¡Ven aquí! ¿Qué no ves que tenemos un enemigo en común, cabrón? ¡Es una pinche madre! ¡Una mole de 17 mil metros, güey! ¡Y me vienes a chingar a mí! ¡Me vienes a chingar a mí! ¡Ah, demonios! ¡Chíngatelos! ¡Hora por eso, pinche ícono! ¡Ícono! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Tenemos que trabajar en equipo ahora tú y yo, güey! ¡Dos partes del cuerpo, no seas un amor! Creo que ya le di a la cara, güey. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Eso es un no entonces al trabajo en equipo, güey? ¡Eso, eso, eso! ¡Oh, shit! ¡Oh, fucking shit! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, estoy sudando, muchachos! ¡Estoy sudando como puerco! ¡Estoy sudando en la capig! ¡La capig! ¡Eso murieron todos, creo! ¡Es que hasta dejé de disparar porque esto es imposible! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? ¡Pinky! ¡Pinky! ¡Te dije que tenemos que trabajar en equipo, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Es que, Pinky, eres un hijo de... ¡Eres traicionero, güey! ¡Eres traicionero! ¡No seas mamón, no seas mamón! ¡Estoy muriendo, me estoy muriendo! ¡No, es que ¿por qué hay tanto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡No seas mamón, güey! ¿A qué horas te pedí esa madre? ¡Ya había algo, ya había algo, ya había algo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Demonios, demonios, 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 demonios! Aguanta, aguanta Ya ni se ni donde estas cabrón Oh mames, Pinky ya wey Ah, fuck Ya ni se ni que chinga esta haciendo muchachos Pinches bolitas Ahora resulta que son unas diosas de De la destrucción cabrón Oh mames Hay un chingo de cosas No se ni a donde voltear muchachos Se los digo así, neta No se ni que pedo Oh no, no, no Aquí te como un maestro Bolitas ya, ya no tienes hasta la madre No, no, no No, tú ya tambien wey Ya tambien Ya no tengo nada wey Oh fucking shit Mi pedo, mi pedo Seas mamon, corre, corre, corre No, no, no No wey No, porque se acabo tan rapido Esa chingadera Oh shit Ya no tengo nada wey Nada Oh shit Ven aquí cabrón No seas mamon No seas mamon Que pedo con este pinche nivel O sea, estoy de acuerdo que es el último Y que debe ser una riata Pero wey Me están Me están realmente Haciendo un desmadre Estoy pidiendo la hora muchachos Vámonos ya en la goma chingado Oh la madre Y es que Ay, ay, cabrón Venga, venga Holy shit Holy shit ¿Cuántas llevo? Sí, ya lo sé No llevo ninguna Pero A la pinche Me lo comí todo Ya sé wey Ya sé que se tiene que morir wey Pero No le doy No le doy Ya bolitas Carajo Genki Como una chingada Piquisqui Ya wey Holy shit Holy shit Ah Oh Ya, ya, ya Voy, ya, voy, voy, voy Voy a la mitad cabrón Voy a la mitad Ah, a la madre Yes, 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 yes ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que no tengo que dejar de moverme muchachos Ya vieron que si me quedo parado No, no Todos me matan Todos me desmanan Bolitas Hijas de su madre Te encantan salir las pinches bonitas No, 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 no Bájate, bájate, bájate Ay, 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 ay 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 Hay nido de pinkies aquí ¿O qué chingados? Holy shit Ya, bolitas Carajo Están muy cabrones Ustedes Ven acá Vámonos, vamos Shit Shit, dale acá Aguanta, aguanta, aguanta Oh, no, 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 no Uy, las bolitas están resultando Ser mi pesadilla Cabrón En estos momentos ¿No resulta? No seas mamón Ahí está, ahí está Ahí está otro, ahí está otro Venga Adiós Adiós, papi Venga, tengo que concentrarme Chinga Ahí está Eso Venga, venga Aguanta, aguanta, aguanta Eso Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Eso ¿Qué le dimos? ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Llevamos seis Ay, cabrón Quiero derrumpir las otras No, bolita, no, bolita No, bolita Eso, eso Ay, uy No vayan asiento a mi mano derecha Ya se me trabó, muchachos Asco de pitch, man Ahí está, ahí está, ahí está Todavía falta, todavía falta Faltan dos Faltan dos No, pinquitos Uy, güey, justamente Me fui para allá ¿Qué más? Falta otro vasito Otro vasito Otra vez Ya no me gusta este juego, muchachos Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Ya no fuego Sí, güey, la cagué Hace ratito En vez de intentar Uy, las maquilitas Qué pedo ¿Qué les dieron de comer Esas madres, muchachos? No seas mamón No seas mamón No, güey, no, güey, no, güey Oh, shit Oh, shit No tengo Eso, 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 eso Ya Fuck, fuck Fuckry fuck Fuckry fuck Esquivando, esquivando las bullets Esquivando las bullets, muchachos Es lo que tenemos que hacer Ya no me acuerdo qué le falta Ay, sí Me, 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 me necesito vida Uy, güey, con eso me Me ahorro unos chingadazos Falta aquí el brazo, el brazo, el brazo El brazo ¡Borra, huye de ahí, huye! ¡Oh! Lo sabía El pinche rayo de la muerte Aguanten, aguanten, aguanten ¿Dónde está? El otro vasito Eso El otro vasito Eso Ay, pendejo, no te callas Dale, dale, dale Corre, corre, corre Ahí está, ahí está, ahí está Ahí están, muchachos Está Pinky No, Pinky No, Pinky No quiero hacer esto ¡Lo tendría que hacer! Oye, cierto Bolita chingada No mames, no mames De esto que las pinches bolitas me están Ah, sí, las bolitas me tienen hasta las bolas, muchachos Hasta las meras bolitas Uy, de esto pinche madre Eso Dale, 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 dale manita Dale manita, dale manita O que la tienes desconchabadita ¡Oh! Corre, corre Uy, uy, uy Eso ¿Dónde estás cabrón? Uy, uy, uy ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Dale, dale, dale Eso, eso Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi Muchachos Ya casi Ya casi Llego a la mitad Digo Llego a la mitad Oh, no sé Oh, no sé Si, 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 si Mira aquí ¡Ah! 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 Necesito balas Necesito todo Necesito todo Necesito vida Necesito todo Es que ya no sé ¿Dónde? Si no se está ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Mientras, mientras Mientras Ahí había un Ahí había un Pinche ¡Ay! Casi me lo llevo Casi me lo Me lo paso Digo ¡Mano, manos, manos! unos 500, esquivación, eso, bien, bien, ah, ah, dijo, me chingaste una mano, ahí te va la otra, ahí te va la otra, es que vienen en combo, ya me di cuenta, perros, ese, no, 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 cuántas me faltan, una, una, en serio, seguros, mira, venga, 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 bolitas, bolitas, no seas mamón, tanto aguantas, queja la chinga, no, 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 ahorita no puede ser, muchachos, no, no puedo morir, no puedo morir, se los encargo, please, oh, shit, oh, shit, oh, shit, muchachos, no puedo morir, no sean malos, no sean malos, no quiero morir, porfis, sea buena onda conmigo, porfa, no se los encargo, ya no quiero morir, ya no quiero hacer esto desde el principio, please, porfa, sería muy malo si me dieran hacer todo esto desde el principio, oh, madre, vamos rápido sobre ese, wey, vamos rápido sobre ese, wey, vamos sobre ese, wey, corre, 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 es que, ah, shit, no, 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 seas mamón, no seas mamón, no, 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 wey, no, no puedes morir aquí, cabrón, oh, shit, 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 ya, 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 casi, ya, casi, ya, casi, nada más falta un putazo y después bajarle toda la sangre o no sé cómo está el desmadre, caíte mejor, caíte mejor, uy, oh, shit, con estos también mueren estos cabrones, uy, de carajo, sí, 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 no, 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 no seas pendejo, no seas pendejo, oh, Dios, oh, Dios, le falta un madracito, wey, oh, shit, vente aquí, ah, no, 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 Vida, vida, vida Yes, yes, yes ¿Sí? Ay, no seas mamón Dime que no tienes una tercera Básico de tu pinche madre ¿Tengo que ir a verte? ¿Tengo que ir a visitar? ¡Ahí está! Hazlo solo, papi Hazlo solo, lúcete Hazte famoso ¿Dónde el hijo de tu macho? ¡Hasta Alfonso! ¡Ah! ¿Lo dejó ahí? ¿Es una bomba acaso? ¿Es una pinche mina de C4? ¡Ah, no! Le tomé la temperatura, muchachos Le quité las memorias ¡Adiós, neuronas! Muérete, por favor Muérete, por favor ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! ¡Plañiste! ¿Te dije que plañirás? ¡Plañiste! ¡Ah, la madre! Todos los demás valieron madre ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Así se asoma la gente cool, muchachos Los más cool Si mamados se asoman así como de ¡Ah! Quieren asegurarse que está muerto Ese hijo de su pinche madre ¡Y nada más! ¡Qué genialidad, chigao! Nada que ver conmigo Yo estoy todo sudoroso Pero él está bien cabrón Es un pinche máster Y tú serás su salvador ¿De quién? Tu fuerza será su escudo Y tu voluntad Su espada A ver ¡Oh! ¡No manches! Es eterna ¡Eh! ¡Lo desmadrabamos! Después de siete años Siete años Aquí grabando ¡Lo acabamos! Voy a llorar Voy a llorar Permítanme unas lágrimas De orgullo Y de 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 Ser genial Muchachos chingados La madre Lo terminamos ¡Eh! Después de siete años Cuatro meses Cinco días Y veinticuatro minutos Lo hemos conseguido Acabamos esta madre Desmadramos a todos Somos los mejores del mundo Somos unos cabrones Somos mamadísimos Estamos muy pinches Cabrones, chicao Lo conseguimos Lo conseguimos ¡Ah! Demonios Esto fue Fue impresionante Juegazo muchachos Juegazo ¡Uff! Te hace sentir así Como si fueras imparable Muchachos Es un cabrón ahí Disparándole a todo Matando a todos Odio a los gorditos Odio a las bolitas Odio a cualquier biche Demonio en el mundo Me hicieron sufrir mucho Al final Pero lo conseguimos Lo hemos terminado Es un juegazo Todo está muy genial Disparos por todos lados Es Es un juegazo mucho Diez de diez ¿Cómo demonios no? Ahí le ponemos la calificación ¡Ah! ¡Uff! Muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Y por toda la serie Que nos rifamos De veintitantos videos Que ahí están en el canal Pueden observarlos Desde el primer Desde el primer momento De la serie Donde ingenuamente Pensaba que esto Le iba a acabar rápidamente Pero ahí está Lo hicimos Lo conseguimos Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Durante todo este viaje Durante toda esta aventura Demoníaca ¡Uff! Nos veremos Nos veremos Nos veremos mañana Con otro video Y comenzaremos Otra serie En unos días Muchas gracias Les reitero Por haber estado aquí En esta serie Acompañando Mi Todo Todo mi esfuerzo Y mi frustración Yo soy Chad Nos vemos Suscríbanse Vean las demás series Síganme en las redes sociales Todas esas cosas Nos vemos en un próximo video ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!